Quien defiende de verdad la igualdad de todos los españoles, la igualdad en el acceso a los servicios públicos, a las prestaciones públicas, a las prestaciones sociales, a tener unas condiciones de vida que sean iguales en cualquier parte del territorio nacional y a tener las mismas oportunidades para nuestros hijos, vivamos donde vivamos. Quien defiende eso hoy en España es el Partido Popular y el progreso social lo representa este partido. Y hay otros que lo que hacen es, para mantenerse en el sillón, hacer que en nuestro país cada vez haya más diferencias entre los ricos y los pobres, crear más desigualdades y dar más al que más tiene y castigar al que menos tiene. Esa es la política de Rodríguez.